El Patronato Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora entregó los premios segundo y tercero de la rifa entre amigos realizada el pasado 24 de diciembre conforme a la Lotería Nacional. En las instalaciones del CRIP Promotón y ante los representantes de los medios de comunicación se hizo la entrega del tercer premio consistente en una pantalla de 49 pulgadas cuyo ganador fue el señor Fernando Samayoa quien recibió una pantalla mejor de 50 pulgadas. De igual manera se hizo la entrega del ganador del segundo lugar el número 0876 quien resultó más afortunado recibiendo una motocicleta modelo Honda 2017 en lugar de la 2016 ofrecida inicialmente y correspondió a la señora Lourdes Arroyo. En relación al boleto ganador del primer lugar por un auto Gold 2016 fue el número 0810. El blog que lo contenía no fue vendido por lo que todos los boletos vendidos tendrán la oportunidad de participar nuevamente en una tómbola a realizarse en el 19 Promotón el próximo 30 de abril y en donde adicionalmente se rifarán cada hora cinco premios más por lo que quienes compraron un boleto tendrán más oportunidades de ganar algún premio. Dicha tómbola se realizará frente a los medios de comunicación en la transmisión en vivo del evento. De los 5 mil boletos impresos se vendieron aproximadamente 3 mil de ellos. Posteriormente compartirían con los periodistas la tradicional rosca de reyes acompañada de chocolate.